Campo es un proyecto inevitable para nosotros que surgió después de años conviviendo con animales. Miguel y yo siempre hemos tenido perros. Miguel se formó como instructor canino, adiestrador y ya comprobamos que teníamos la pata más profesional del negocio. Decidimos montar el hotel canino aquí en Matamorisca, en Aguilar. Cuando llega la noche duermen aquí con nosotros, pero los perros durante el día, desde por la mañana y durante todo el día, están principalmente fuera. Luego veréis las instalaciones, tienen unos patios, tienen unas piscinas, tenemos unos circuitos con los que jugamos con los perros. Los perros están haciendo cosas, desarrollándose y relacionándose con otros perros en el caso que esto sea posible y de forma activa durante todo el día. O sea, el perro tiene lo que necesita, actividad, cuidado, compañía y descanso por la noche. Primero vamos soltando de uno en uno sus cheniles porque duermen en una zona interior que está calefactada, duermen cerrados en el interior, y vamos soltando de uno en uno para que hagan sus necesidades, hagan sus cositas, y luego intentamos pues sacarles dentro de las posibilidades de los perretes que tengamos en cada día, lógicamente, porque no todos los días podemos juntar a los perros. Hay días que hay perros que no se pueden juntar, eso también hay que entenderlo. Hay gente que el primer día viene y se marchan llorando porque se piensan que se están abandonando al perro aquí. Hasta ahora mismo esa gente es la que tiene que hacer cualquier cosa, bajar bien a Palencia o hacer cualquier gestión y nos dejan al perro para que pase el día con nosotros. La gente ha experimentado la utilidad del centro, ha entendido que no hace falta coger un avión, irte para que nos dejes el perro, no tienes que irte muy lejos, simplemente que quieras hacer un plan personal que no le incluye a él, igual que nosotros hacemos planes personales que no incluyen igual a nuestros hijos. Pues de la misma manera la gente ha entendido lo práctico y que no es nada malo dejarnos el perro, hacer tus planes, sabes que está perfectamente bien y entonces se forma una armonía en casa porque entonces ya le vienes a buscar, tú no estás enfadado porque has tenido que renunciar a un plan, el perro está contento porque ha estado activado y todo va bien. Ahí tenemos un lavadero automático de perros, la gente suele venir a dar paseos con los perros para no meterle en el coche sucio o para llevarle a casa y no preparar el zafarrancho de lo que es bañar un perro pues tienes ahí una caseta que funciona igual que un lavadero de coches pues con las monedas y eso, tiene una bañera grande, tienes instalaciones que en casa normalmente no tienes para que todo sea más fácil, le bañas, le secas y te le llevas a casa limpito. Que no lo quieres hacer tú pues tienes el servicio de peluquería que le bañan, le cortan el pelo, las uñas, todo lo que necesites. Apostamos un poco más por el tú a tú en cuanto a solucionar un poco los problemas que pueden tener en el día a día los propietarios con sus perretes y buscamos la forma de cambiar los hábitos sobre todo del propietario porque básicamente viene partiendo por ahí por cambiar hábitos.